¿Qué? Narvanganibicho Este lugar tan grande y azul Guarda las memorias y mi precioso tiempo Una voz que no puedo reemplazar Ahora desapareció Pude vivir y amaré Son días que eran aburridos Siempre voy a correr tan rápido Hacia donde se esconde el sol Cosas maravillosas Hoy suceden delante de mis ojos Dirijo mi vista hacia arriba Aunque es difícil levantarse Me digo a mí mismo Adelante Voy a seguir con este gran viaje Que hay en tus ojos Que te cambio Estoy tras el amor Que tanto he Anhelado El odio nunca fue la razón Por la cual nos hemos lastimado Todo y al sacrificar Mi todo para recuperar nuestro precioso tiempo Por... 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 Gracias por ver el video